muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en el capítulo más de Kenshin Impact y el día de hoy vamos a hablar del evento ritual de entrada de los tres mundos para participar vamos a conseguir un arma secreta que en este caso es un catalizador que puede servirle a Jaemiko que puede servirle a otros personajes y que aquí en la parte de arriba les voy a dejar en el banner de armas donde expliqué pues básicamente para quién le puede servir el arma porque en este momento no me acuerdo puede ir directamente a ese vídeo para pues ver si le vale la pena conseguir este catalizador obviamente aparte de las protogemas vamos a conseguir libros vamos a conseguir mora vamos a conseguir libros de experiencia libros de mejora de habilidades y aparte creo que nos van a dar una corona el evento pues obviamente va a ser en economía y hay que tener como primer requisito supongo tener liberado economía si no pues bueno aquí les voy a traer la información y espero les sirva yo escribir y vámonos al vídeo bien chicos lo primero que vamos a ver de esto es precisamente los generales de pues básicamente este juego vale el juego se llama ritual de entrada de los tres mundos como ya dije va a ser en economía el evento primero que nada pues hoy vamos a ver que con mí pues va a notar alguna anomalía en economía y nos van a proteger el futuro de la isla water sumi cocomi nos propone el encargo de volver a explorar en economía de manera normal como lo hicimos pero esta vez va a ser por secciones y con ciertas mecánicas no sé exactamente si vamos a tener que sacar todos los cofres que ya sacamos pero ahora en este evento vale ahorita les voy a enseñar unas partes del mapa donde pues obviamente agregar algunas cosas y vamos a verla vale como consiguiente a esto en los generales podemos ver que precisamente van a añadir nuestras misiones supongo que esto va a ser por días no sé cuánto durará exactamente esto ya depende puede ser que inclusive se haga el evento de todo un día me ha parecido que se puede hacer en un solo día esto debido a que pues he visto algunas imágenes personas que ya han hecho el evento en este caso yo voy un poquito retrasado les pido disculpas pero precisamente vamos a hacerlo el día de hoy para que usted tenga este vídeo y se pueda guiar y pueda saber cómo funciona pues básicamente el evento la duración del evento va a ser del día 17 de febrero hasta las 10 de la mañana de él pero hasta el fin de la versión 2.5 o sea que el evento va a estar bastante largo no es necesario que usted lo haga en modo carrerita pero si es importante que tenga algunas notaciones para que pueda lograr el evento primero que nada una vez que finalice la versión 2.5 no tendrá acceso al ritual de entrada de los tres mundos para reunir ni podrás obtener sus cofres ni recompensar el desafío no olvides explorarlas a tiempo para poder hacerte con la recompensa esto que quiere decir que vamos a explorar nuevamente todo en economía y parece ser que se vienen productos bastante grandes en este evento no sé si las productos tendrán que ver con 100% ya vemos así que cada cofre que ahora nos va a seguir dando productos esto habrá que verlo así que hay que tener mucho cuidado los requisitos para poder participar en el evento pues va a haber alcanzado el rango de aventura nivel 30 esto es fácil de alcanzar haber completado la misión del corte capítulo 2 no me acto número 2 quietud la sublimación de la sombra esto es prácticamente que usted entre si no me recuerdo a economía y haber completado la misión el secreto de erevo que creo que cuando nos enfrentamos a los dragones esto en el cómo se llama en economía bien resumen del juego durante la exploración de economía una zona sumida en gran oscuridad vamos a mejorar un artefacto que se llama caja de armonización hasta un determinado nivel y obtendremos el ojo de juramento del catalizador que obviamente este es el artefacto que como ya dije en la parte de arriba en el vídeo de armas ahí aparece ese artefacto con ese nombre lo pueden buscar vamos a obtener los materiales y la corona que es súper importante para que podamos pues obviamente mejorar algún personaje a nivel máximo aquí ponemos podemos ver lo que son las recompensas del evento podemos ver que nos van a dar una corona el artefacto para que usted lo vaya a buscar donde ya les dije el bálsamo de visión que son las mejoras nos van a dar libros nos van a dar materiales de ascensión de armas nos van a dar minerales y nos van a dar mora como tal bien al terminar las misiones porque nos van a unas misiones de expedición pues en esta parte vamos a ver lo que es la descripción del evento podramos obtener por los materiales que protogema gente otra cosa aquí podemos ver lo que podemos obtener y nos va a pedir ciertas cosas que tenemos que hacer aquí están las recompensas del evento que son estas cosas que está aquí hay que tener cuidado con estos sellos de las luces y obviamente lo de las protegemas al parecer van a ser eventos mezclados en uno solo para obtener varias cosas como vamos a poder jugar en economía en este sentido de los tres mundos en la oscuridad economía algunos enemigos están protegidos por la niebla esto que quiere decir vamos a buscar estas flechitas de los desafíos y vamos a activarla para poder enfrentarnos como toda la vida en los desafíos a diferentes enemigos estos van a estar protegidos por una sombra la cual pues obviamente les va a dar ya sea más daño ya sea protección etcétera como le vamos a quitar esa sombra se la vamos a poder quitar con la cajita dicha bruma también envuelve a las plataformas de desafío que son éstas los enemigos y los cofres a los que vamos a recortar esta bruma no permite activarlo o recogerlos correctamente puedes utilizar el artilugio aquí podemos ver que es lo que yo les decía hace un momento la caja de armonización y consumir la energía que contienen para dispersar el anime que infligir daño a los enemigos vale la bruma corrosiva durante el evento podrás explorar economía que se encuentra envuelta en una bruma oscura sus zonas tienen diferentes índices de corrosión y puedes utilizar el mapa para ver la intensidad de la corrosión en cada zona mayor corrosión pues más daño y más difíciles van a ser por así decirlo los enemigos tenemos que ir despejando una zona poco a poco aquí nos aparece el dibujo donde nos muestran pues prácticamente cada una de las zonas perdón como debemos hacerlo no va a ser de la manera natural como fuimos visitando economía si no va a aparecer con ciertas zonas donde obviamente va a ser más fuerte la corrosión caja de armonización que es esto y cuál es este objeto puedes obtener el artilugio caja de armonización tras completar la misión de la historia principal la caja de armonización es capaz de resistir la bruma esto quiere decir que vamos a hacer una misión antes de obtener este objeto pero si va el mercenar energía al equiparla y utilizarla en el ritual de entrada de los tres mundos se eliminarán los efectos de la bruma en un área determinada la resistencia de corrosión de la caja pues obviamente va a aumentar a medida que es un nivel aumente cuando la resistencia corrosiva de la caja de una sesión sea más baja que el nivel de la corrosión el equipo se verá afectado por la corrosión y dicho efecto se acumulará con el tiempo cuanto más diferencia haya entre ambos más rápido según la la corrosión y la energía de la caja también se perderá más rápidamente cuidado cuando dicho índice sea muy alto la resistencia física y elemental de los enemigos disminuirá te digo tu resistencia física me imagino que disminuirá y el daño infligido a los enemigos será menor por lo cual se volverán más difíciles en el botón de detalles sobre el entorno especial en la equipación superior es decir al lado de la carita de paimon puedes ver la intensidad de la corrosión vale cuando el nivel de la corrosión es demasiado alto o la energía es demasiado baja podrás volver al corazón de la serpiente y escoger la opción de recuperarse en la estatua para anular la corrosión acumulada de todos los jugadores cercanos y restaurar al máximo la energía de cada la caja de hormonización que es este pues prácticamente este diseñito que podemos ver aquí en esta parte vale que es este de aquí vale bien está prácticamente en el centro del juego también puede restaurar una pequeña cantidad de energía capturando mariposas coli coralinas estas son nuevos visitos son los famosos visitos que recogemos que nos dan este un cristal para hacer la gente refinas refinadas concentradas me imagino vale y también estas como piedras que aparecen aquí vale cuando estés en la zona del evento podrá obtener sellos de luz abriendo cofres desbloqueando puntos de transporte de completando objetivos de exploración desafiando las pruebas de las luces entre otras formas de obtención vale si ofreces sellos de luz a la estatua del vasallo de watatsumi podrá mejorar la caja de hormonización aumentando tu resistencia anticorrosión y obtener una serie de habilidades que te ayudarán en la exploración aquí podemos ver que se puede aumentar al mejorar la casa la casa la caja de armonización hasta un determinado nivel obtendrás el ojo del juramento o sea que hay que mejorar este estatua a full para que podamos obtener al máximo pues básicamente ese objeto al explorar también podrá obtener núcleo de luz al abrir cofres lujosos puede usar estos núcleos de luz en estatua de vasallo de watatsumi para desbloquear una técnica de armonización estas técnicas te servirán para explorar y combatir más eficientemente aquí aparece en este caso la piedra que podemos cambiar pruebas de las luces al completar las misiones ritual de entrada de los tres mundos la parte 1 ritual de entrada de los tres mundos la parte 2 y vital de entrada de los mundos parte 3 podrás activar la prueba de las luces en la zona correspondiente del ritual de entrada de las tres mundos y obtener sellos de luz después de completarla esto pues ya me está diciendo que es una misión de varios días esta misión pues básicamente va a ser un evento donde pues básicamente vamos a poder hacer esto y vamos a tener algunas recompensas ceremonia de disipación de la niebla mientras economía ya está envuelta en la oscuridad la mayoría de los puntos de teletransporte estarán inhabilitados cuando la caja de armonización alcance en cierto nivel ofrece médula de las profundidades y luminosas de coco de que tocó yo para llevar a cabo la ceremonia de la disipación de la niebla restaurar el funcionamiento de los puntos de teletransporte recuerden que esto es como si fuera una nueva zona o un nuevo mapa de economía pero siendo economía con otra nueva mecánica médula de las profundidades puedes conseguir disipando la niebla oscura en la que está envuelta con la caja de armonización vale o sea desbloqueamos esta para luego desbloquear una de esta vale porque aquí no nos pide que debe ser una médula de las profundidades que está vale leguminosa de tocoyo podrás recogerla si te acercas a una mientras tiene equipada la caja de armonización y está aún tiene energía ahí tenemos el evento o bueno dentro del evento uno de los sub eventos que se llama aullido de hielo y trueno al completar la misión ritual de entrada de los tres mundos secuelas se activará el desafío aullido de hielo y truenos el desafío cuenta con tres niveles de dificultad normal difícil y extremo vale que básicamente va a ser es terminar o enfrentarse a estos dos jefes que ya los hemos enfrentado anteriormente pero obviamente con un nivel mucho más difícil y me imagino con algunas variaciones vale al superar un desafío de dificultad superior los anteriores se completan automáticamente automáticamente al completar los desafíos de la dificultad correspondiente podrá recibir recompensas como un producto que más libros etcétera vale y esto es todo lo de la versión de watazumi digo watazumi de economía ritual de entrada de los tres reinos ahora sí ya que sabemos todo lo que viene en el evento ya que sabemos todo lo que tenemos que hacer que probablemente sean multi eventos por día aunque yo vi sinceramente que alguien lo había completado ya en un solo día probablemente puede que se haga completamente de un solo jalón y no sea parcializado porque no dice aquí que sea parcializado pero si me llama la atención que nos diga que va a estar disponible hasta que termine la versión 2.5 con lo cual pues ya me está diciendo que son varios multi eventos que se van desbloqueando cada vez que tú completes algo o cada vez que tú perdón cada vez que pase cada cierto tiempo del evento hoy acaba de empezar así que espero les vaya muy bien vamos a la parte del vídeo explicativo al bien tenemos chicos aquí lo que es la presentación recuerden aquí está atrás mi amiguito o sea yo no se ve porque está muy agachado pero aquí nos muestra cómo va a funcionar el evento como podemos ver tenemos que desbloquear pues básicamente los teleports con ciertas herramientas que vamos a recoger el evento y como ya dije se va a tratar de la exploración también vamos a tener que hacer ciertos puzzles con los cuales pues obviamente vamos a obtener por ciertas mejoras vamos a poder disipar la corrosión hasta cierto punto y vamos a obtener cofres proto gemas y demás cosas también hay que tener cuidado con los enemigos a los que vayamos a ofrecer perdón a enfrentarnos porque vamos a necesitar estar mejorando esta rama cada cierto tiempo para obtener ciertas habilidades como por más misma vida como para poder rastrear tesoros dentro del juego para que pues obviamente no sea más fácil encontrarlos de todos modos por aquí antes de terminar el vídeo les voy a dejar más o menos el link del mapa en la parte de abajo porque si actualizaron y hay un mapa de la nueva economía donde usted pues obviamente va a poder sacar todos los tesoros y cosas tenga cuidado de que la corrupción no se suba lo suficiente porque va a llegar un momento en que no va a poder derrotar a ciertos enemigos porque va a perder resistencia tanto de física como perdón como elemental y obviamente los enemigos van a recibir mucho menos daño es decir le vamos a hacer mucho menos daño hay que tomar en cuenta que con ciertas piedras que nosotros vamos a poder encontrar de ciertos desafíos pues vamos a tener acceso a ciertas habilidades que nos van a servir para precisamente poder terminar este evento así que chicos les debo por les debo por ahí pues el vídeo del juego porque precisamente en mi cuenta secundaria o normalmente voy ha estado haciendo esto con la cuenta secundaria para saber mostrarles pues siempre sea especialmente un vídeo explícito de cómo se hace el evento cómo funciona pero pues no he llegado en economía en esa cuenta ahora me doy cuenta que en la noche tengo demasiado trabajo para poder llegar a esto y no perder esa protegema ni el catalizador en mi cuenta secundaria así que bueno chicos por aquí les dejo esto espero les haya servido les haya servido la guía si tienen alguna duda lo pueden ver ya saben que siempre está el cronograma es decirte el tiempo para que usted vaya a ver lo que necesite saber y nos estaríamos viendo en el siguiente vídeo de eventos pero les guste les sirva comenten compartan y si tienen alguna duda ya saben como siempre yo lo pruebo el evento en vivo y pues ahí vamos aprendiendo un poquito no se nos olvide visitar el nuevo mapa que han realizado con los detalles del evento donde están todos los cofres para que usted no se pierda ninguno yo subir me despido y nos vamos a traer próximos y antes de decirle suscríbanse comenten compartan ya saben lo usual muchísimas gracias por haber visto mi vídeo nos vemos bye y y y Gracias por ver el video.